Hola, estamos aquí hoy para ver la fina llençó. Lo que pasó, eres mío, venga hombre, venga afuera. Mira, a ver. Un aplauso, eso es un aplauso señores. Es Boogie. Bueno, bueno, bueno. Es Boogie, es Boogie. Es así. No es así, es Boogie. Ya, 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 eh. Me convertí en ese príncipe que sueña con llevarte a su castillo y torres más altas han caído. Escucha los latidos de este corazón tan puro. Quedan tantas olas por navegar que procuro Eliminar mis malos pensamientos. Quien dude de sarquetes porque no sabe bien de qué va esto, no, no. Voy en busca del Nirvana. Solo entro en trance con escenario, marihuana por el barrio. Desde por la mañana, por la tarde. Esperar del día, que la noche no se aguarde. Que no sé si pincharle porro a mi vena degradable. Que nadie me echa un cable. Vuelvo a estar insociable. Vuelvo a tirar en balde y no escarmiento. De tener por razón sentimiento y en corazón sufrimiento. Tú dame las llaves de la habitación de tus bondades. Del cajón de tus necesidades más sinceras. Lo intento a la primera, la segunda, la tercera. Me aterra la guerra en estos sitios tan raros. Parajes de condenas y lujarros de barro y cadenas. La crema, creen de la creen. Bueno, es una ola que cuando sale grande tiene sus condiciones extremas. Es una ola fuerte para bajarla con una dificultad. Pero es increíble. Los tubos y las maniobras aquí son tremendas. De esta guisa definió Yeray Martínez, campeón de España de bodyboard. Y vencedor del invitacional El Quemado La Santa 2006. Las condiciones del campeonato. Y es que el dios de oro respondió a las expectativas. Y las olas de dimensiones entre los 2 y 3 metros. No se dejaron de llegar hasta la orilla en óptimas condiciones. Con esos alicientes y el nivel de participación que había, la cosa prometía. Los espectadores comenzaron a abrir boca el sábado con la disputa a las primeras mangas. Los octavos, el domingo tuvo lugar el resto. Los cuartos, semifinales y la disputa del trono del bodyboard. A un paso de la final, las sensaciones de los dos primeros clasificados eran estas. Las olas han sido perfectas. No he parado de entrar a series grandes y con buenos tubos. Pero lo que es en el campeonato que he ido ahora, me ha ido muy mal. No tuve suerte en coger olas buenas. Y nada, me puse un poco nervioso y no pude hacer lo mejor posible. Mi semifinal ha estado algo reñida, pero bueno, tengo dos olas buenas. Y espero llegar también al final. Vamos a ver, que estoy ahí intenso, a ver si lo dicen o no. Hemos toreado peores ruedos, ¿no? Aquí tienes a un 25% vivo y 75% poeta. A veces no me entero ni de dónde estoy, de tan ciego que voy de los petas. Soy aquel que quiere algo y algo le cuesta, ¿no? Exprimo desde el tuétano y no se tuesta, no, no. Préstame un micro que te lo devuelvo en cinco minutos y acalentico. O igual no soy de tu gusto, igual es que te has pegado tal susto que te has escondido detrás del arbusto de tu karma. Versos son mi alma y mi arma, he de navegar con calma, ¿qué coño se cuece en tu caldero? Yo estoy en la hoguera con mis brujos, mis guerreros, mis lobitos. Les pido a gritos que me saquen, que mis pensamientos no se escapen. Que creo que unos mandan y otros obedecen. Unos se crecen cuando otros se desvanecen, otros hablan, otros se pasan vida intentando buscarla. Otros vividores van de farla y otros dan la charla, pero a ti nadie se empapa. ¿De quién es un rapero verdadero o un julapa? Yo me aparto del mapa de tus condenas. Dios mío, qué mal suenas, ¿por qué no vuelves a tus cuarentenas? Parece que te entrenas en ser un chico macarra y chulo, pero baja de parra al ridículo. El rap hoy da por el culo y me siento inseguro, no sé si quiero ser uno de los vuestros. Con idéntica cadencia llegaron a la final unas olas que destaparon el tarro de las esencias de Geraint Martínez, que supo crecerse ante unas condiciones extremas y relegar a Igor al segundo puesto. El tercer lugar fue para Genesis Reyes, que solo disputó con Hugo Hernández. Por su parte el premio a la mejor ola la obtuvo Olivito y el mejor tubo fue para Salomón Moore. Con esto el campeonato de bodyboard se despide hasta el próximo año, esperando que las condiciones meteorológicas vuelvan a repetirse para poder vivir escenas como esta. 5% poeta y en peores ruedos, hijos de puta. Ahí está el jace metiéndole a los platos, chiqui chiqui. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!